Tú me dices que me quieres pero sé lo que quieres Tú me quieres echar cuentos y papi así no es Tú me dices que me quieres pero sé lo que quieres Tú me quieres echar cuentos y papi así no es Vete reversa que yo ya me fui de allá Que no me va a encontrar, que no me busque más Me cogí pa' la vega escuchando otra Fumándome un porro por la ciudad Qué película, en un carro sin matrícula La policía en el boulevard Y ese tonto llamándole a preguntar ¿Qué pa' dónde va? Me dio como cuatro copas Me quería emborrachar Pero yo soy una gata Yo no me dejo enredar Entre trago y la noche Me quería enamorar Otro que pongo en la lista Otro que no va Tú me dices que me quieres pero sé lo que quieres Tú me quieres echar cuentos y papi así no es Tú me dices que me quieres pero sé lo que quieres Tú me quieres echar cuentos y papi así no es Papi Tú creíste que me iba a enamorar No, no, no Yo no soy como tus amiguitas Conmigo si sufres papi Papi, papi Conmigo, conmigo si sufre Papi, papi Conmigo si sufre Ese perreo papi Tati Ash Tati Ash Shinoa Sensei Merlon Capri produciendo Me dio como cuatro copas Me quería emborrachar Pero yo soy una gata Yo no me dejo enredar Entre trago y la noche Me quería enamorar Otro que pongo en la lista Otro que no va Tú me dices que me quieres Pero sé lo que quieres Tú me quieres echar cuentos Y papi así no es Tú me dices que me quieres Pero sé lo que quieres Tú me quieres echar cuentos Y papi así no es